bueno hola a todos y a todas chicas de youtube que tal estáis bienvenidos a un vídeo más de mi canal que tal chicos bienvenidos a un vídeo más de eventos pokémon en mi canal soy carmen 994 hables chicos hola que tal bueno en este vídeo era para hacer el vídeo del evento del pikachu con gorra de joven vale que ya se puede canjear así que vamos a darle al regalo misterioso recibir regalo misterioso recibir mediante código contraseña para 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 papá para papa para papá para como siempre digo el código es mundial de acuerdo y el código a escribir es el siguiente pizca advance me parece que era Parece que era Si, aquí está Pikachu gorra de joven Pika Advance Anotarlo Ahí lo tenemos Pikachu con gorra de joven Muy bien Ahora nos metemos en el centro Pokémon No Aquí está Vamos a ver sus estadísticas y demás Todos los Pikachu vendrán al nivel 25 Parece ser, sí Entrada original Habilidad electricidad estática La electricidad estática que lo envuelve Puede paralizar al mínimo contacto Rallo ataque rápido con la ferra y electro tela ¿Vale? Son los mismos movimientos que los Pikachu Los dos Pikachu anteriores Naturaleza fuerte Teniendo con nivel 25 el 2 de octubre de 2020 Origen programa sobre Pokémon Y parece que fue cosa de destino Y le gusta hacer travesuras Equipado con una cinta Vamos pa' Muy bien Ahora sí que vamos a hacer el El combate Los combatillos Mapa Y nos vamos aquí Naked Rádiu Rádiu Taque rápido Perfecto Dos movimientos más Y terminamos con el Pikachu De gorra de coin Rocky D Otro Rocky D Otro Rocky D Movimiento ahora Cola férrea Y electrotela Y electro tela Perfecto Perfecto Pues eso chicos Desde hoy 2 de octubre de 2020 Hasta el 30 de noviembre de 2020 Podréis conseguir ese código Que he canjeado Anteriormente al principio del vídeo Pika Advance Advance Vamos Este Pikachu con gorra de Dejoen Al nivel 25 ¿Vale? De evento Hasta el 30 de noviembre Tienen para canjearlo El código Tanto para Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Así que bueno El próximo 9 de octubre Repartirán otro código más Para conseguir la gorra De Sinop ¿Vale? Así que como siempre Voy a estar aquí Al tanto Para Traeros los vídeos De eventos de Pikachu Con gorra Y bueno Ya saben lo que tienen que hacer Recibir por regalo misterioso Mediante código Contraseña Estar conectados a internet Por supuesto Y Poner el código Que os he dicho Y bueno Espero mucho Que os haya gustado Un saludo Agradezco a todos Y nos vemos En próximos vídeos Que acá chicos Adiós chavales Hasta la próxima Chao Nos vemos Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales